Cuatro convenios entre ayuntamiento y asociaciones potencian el tejido social del municipio. La Asociación contra el Cáncer, Cruz Roja, Amigos del Pueblo Saharaui y el Hogar del Pensionista son los primeros en verse beneficiados de estos convenios. El Ayuntamiento de la localidad viene realizando de forma anual convenios de colaboración con las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del municipio para promover y apoyar la actividad de las mismas. La primera de ellas ha sido con la Asociación Española contra el Cáncer en su delegación local para fines propios de la entidad para la cual acudió al acto de firma del convenio su presidenta Ana Sánchez Cotto. Nos encontramos en el salón de pleno del ayuntamiento tras la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía y la Asociación contra el Cáncer. Hablamos con Ana, presidenta de la Asociación contra el Cáncer en Fuentes de Andalucía. ¿Cuál es la valoración que se hace desde la asociación de esta firma del convenio, Ana? La valoración, pues, por nuestra parte, estupenda, porque con ello contamos siempre con el Ayuntamiento, tanto la asociación de la sede, que llevamos todos estos años a disposición nuestra, como, bueno, a la hora de la subvención, a la hora del festival que hemos tenido ahora recientemente, pues, estupendo. Para nosotros no hay palabras. Mejor que mejor. Por parte del equipo de gobierno, hablamos con el alcalde de Fuentes de Andalucía, Miguel Fernández de León. Miguel, ¿cómo se valora esta firma del convenio? ¿Cuál es la valoración que se hace desde el punto de vista institucional? Bueno, pues, es verdad que cuando aquí nosotros entramos, yo quiero recordar que bastantes veces esta asociación vino aquí a, que de alguna forma, a pedirnos que nos involucráramos más con ella, desde el punto de vista también de que le pudiéramos hacer un aporte de subvención en un momento determinado. Y, bueno, pues, nosotros, en fin, aunque no fue de inmediato, pero lo antes que pudimos, atendimos a, bueno, a lo que nos pedían, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, pues, como bien ha dicho aquí ella, la presidenta de la asociación, pues, estamos en esa línea de colaboración dentro de también todas las posibilidades. Y, al mismo tiempo, dotarla de esa cierta subvención que, aunque, en fin, sabemos que, desgraciadamente, al menos es lo cuantioso que debería de ser, pero, bueno, por lo menos es algo que hay que yo creo que le está viniendo bastante bien, ¿no? En el sentido de, en fin, las aportaciones que ellos hacen a los enfermos, que de alguna forma lo tienen que llevar las ambulancias, en fin, toda esta problemática que la enfermedad, desgraciadamente, tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues, por nuestra parte decirte que siempre hemos estado en esa buena disposición de colaborar y ayudar lo máximo que podamos desde aquí, desde el ayuntamiento. Entonces, ¿en esas ayudas cuáles son los fines concretos más inmediatos y otros a más largo plazo que desde la asociación hacéis con este tipo de ayudas, gracias a estos convenios? Hombre, pues, la ayuda principalmente aquí en Fuentes nos encontramos con el problema de desplazamiento. El hospital de Sevilla nos encontramos, como sabéis, a unos 70 kilómetros y la verdad es que hay personas que la situación económica por la que estamos viviendo, pues, no pueden, no pueden afrontar con estos gastos cuando se presenta la enfermedad. Entonces, principalmente lo que nos demandan es eso, es ayuda para desplazamiento. Después, pues, igualmente hay ayudas para prótesis, para pelucas, para material ortopédico y, bueno, y para la psicóloga también, que la psicóloga también tenemos servicio y lo pagamos con estas ayudas y con todo esto que realizamos para recaudar fondos. Bueno, para que ellos, pues, tengan también esa prestación. Yo desde aquí quiero decirles que, bueno, que quizás sería el primer paso que tendrían que dar a todos los enfermos, apoyo psicológico, que sepa que pueden contar con ellos, que es gratuito y que está a su disposición. Muchísimas gracias. Ana Sánchez, presidente de Asociación Contra el Cáncer, Miguel Fernández, alcalde de Fuentes de Andalucía, en esta firma del convenio a 23 de julio de 2014 entre el Ayuntamiento de Asociación Contra el Cáncer. Muchas gracias por atender a los medios de comunicación. Nada, muchas gracias a vosotros, bueno, y pues, de alguna forma ya quizás apostillar lo que ya he dicho, y que, bueno, en esta enfermedad, como ella bien dice, desde ese punto de vista de esta ayuda psicológica, bueno, pues que se sepa que, en fin, todas las enfermedades, por mi suerte, afortunadamente, no haber tenido que tener, a lo mejor, grandes problemáticas con respecto a la enfermedad, aunque también es verdad que últimamente ha muerto un hermano mío que ya sí lo ha tenido este problema, pero bueno, pero que se sepa que esta enfermedad, bueno, pues se combate precisamente desde ese punto de vista, ¿no?, con mucho conocimiento de causa de la misma, ¿no? Es quizás lo que yo, desde ese punto de vista, bueno, pues, le diría a todo aquel que ya, por circunstancias, sabe que padece este tipo de enfermedad, o que a lo mejor se le puede presentar, que seguramente con prevención será donde está, posiblemente, muchas de las soluciones de todos los problemas de la enfermedad. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, gracias a vosotros, al Ayuntamiento, y deciros eso, que la firma de este acuerdo es importante, porque, de alguna manera, queda algo ahí ya registrado, que antes no teníamos, y nada, agradeceros a todos. Seguidamente, se realizó la firma con la Asociación Cruz Roja Española para el convenio ordinario de prestación de servicios, el programa de teleasistencia y el programa de ayuda social, entre otras muchas iniciativas que realiza la Cruz Roja durante el año en nuestra localidad. Jueves 24 de julio de 2014, Salón de Pleno del Ayuntamiento, nos encontramos en la firma del convenio entre la Cruz Roja y el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, y tenemos los protagonistas, los firmantes de este anto, el alcalde de Fuentes de Andalucía, muy buenas, Miguel. Hola, muy buenas. Y el presidente de la Cruz Roja, aquí en Fuentes de Andalucía, Domingo Chacón, muy buenas. Hola, por favor. Bueno, pues comienzo contigo, Miguel, desde el Ayuntamiento, ¿cómo se valora la firma de este convenio, este acuerdo ante el Ayuntamiento y Cruz Roja? Bueno, pues positivamente, ¿no?, porque, en verdad, hombre, nosotros pensamos que la Cruz Roja, en fin y al cabo, es una de las instituciones claves en todo lo que es la ayuda, ¿no?, desde el punto de vista, hombre, pues sabemos todo cuál es la historia de Cruz Roja, yo no creo que yo tenga que ponerme aquí a repetirla, incluso Domingo a lo mejor podía hacerlo mejor, por el sitio donde él está, ¿no?, pero que, bueno, pues para nosotros es el que se estén dando estos convenios, ¿no?, donde ya hay una parte de ellos que sí, que vienen por tradición, ¿no?, y otros que son un poco más recientes, ¿no?, pero que, bueno, pues lo que sí es cierto es que, como bien se sabe en esos tres apartados que hay, que son el de, bueno, los servicios que nos prestan, el otro, la de anterior asistencia, ¿no?, que también tuvo sus dificultades para poder seguir manteniéndola. Y después, bueno, pues en los programas de ayuda social, yo creo que ahí, bueno, pues se está prestando una labor extraordinaria, ¿no?, y entonces, bueno, pues para nosotros, como antes he dicho, una inmensa satisfacción, ¿no? Domingo, presidente de la Asociación de la Cruz Roja, aquí en Fuentes de Andalucía, ¿cómo se valora este convenio, primeramente? Bueno, pues nosotros estamos valorando desde un principio, estamos trabajando con el ayuntamiento, pues estupendamente, y exactamente con el ayuntamiento y Cáritas, somos los tres organismos, digamos así, que nos hemos acoplado para las necesidades que están en nuestro pueblo, y, bueno, y nos hemos hecho, digamos, como una piña, donde estamos trabajando con los servicios sociales y para llegar a cuanta más gente podamos a paliar, en la medida que podemos, pues las necesidades que el pueblo tiene. ¿Con este convenio, principalmente, cuáles son los primeros objetivos que se pueden cumplir, las necesidades más básicas que podéis paliar, hasta dónde se puede llegar con esta ayuda? Bueno, pues nosotros, como Cruz Roja, tenemos unos niveles, porque nosotros estamos trabajando, como bien sabéis vosotros, estamos trabajando a nivel comarcal de toda la comarca, y entonces, pues estamos llegando a muchos niveles de todo, pero sí que en Fuentes de Andalucía, al tener tres convenios, pues estamos llegando mucho más, porque tenemos la teleasistencia, con 125 teléfonos de urgencia a personas mayores, que ya es una gran, digamos, estupenda colaboración, entre lo que es Ayuntamiento y Cruz Roja, para que llegue a todas estas personas gratuitamente, porque el costo de este servicio es mensualmente de 10 euros, aproximadamente, por cada unidad de teléfonos que tenemos, y están llegando gratuitos a todas las personas mayores, ¿no? Y yo creo que ya eso es un bien, por tanto por el Ayuntamiento como por Cruz Roja, ¿no? Se está haciendo un buen servicio. Además, pues no solamente queda en que tiene los terminales, sino que cada mes se pasa un voluntario de Cruz Roja para visitar a estas personas, para aquellas necesidades que se puedan detectar, ¿vale? Otro convenio que también es muy bueno es el convenio que tenemos sobre salud y socorro. Salud y socorro es cuando veis, tanto en los maratones como en las ferias, veis la ambulancia de Cruz Roja con un equipo de socorristas. Entre ellos, pues ahí a veces tenemos médicos, tenemos ATS, según la categoría del servicio o la contingencia, digamos, del servicio. Y luego tenemos el otro convenio, que es ese convenio que llevamos ahora, que es pionero, que es el que estamos llevando a cabo, tanto con Cáritas, Servicios Social y Ayuntamiento, aunque a servicio del ayuntamiento es uno, pero bueno, tenemos ahí, digamos, las tres patas que estamos ahí, ¿no? Y es muy bueno, es muy bueno porque me parece, me parece, porque yo tengo en la comarca, me parece que no hay ni un ayuntamiento y fuera de la comarca que tenga este proyecto tan rico, porque en este caso, pues, no hemos compartido, digamos, las ayudas, las hemos compartido de tal forma que cada entidad preste una ayuda, aunque luego en común somos los tres los que estamos, ¿no? Pero que de esa forma se hace más amplia, porque no está cargado solo en una asociación o bien en el ayuntamiento, sino que podemos llegar a mucha más gente de esta forma. Es un convenio que cuando yo en la Junta nuestra, de la provincia, lo hablo, pues, se quedan admirados desde el convenio entre estas tres entidades. Miguel, para cerrar, ¿qué mensaje le mandamos a la ciudadanía con respecto a la firma de este convenio? Bueno, pues, el mensaje es precisamente eso, ¿no?, que por parte del ayuntamiento, bueno, pues, satisfechísimo de que hayamos podido llegar a la firma de este convenio, como ya en años anteriores, y que, como bien ha dicho el presidente aquí, de la Cruz Roja, aquí en Fuente, y además, como él bien dice, con proyección comarcal, ¿no?, pues, estos convenios, pues, la verdad es que son el fruto de un trabajo, un trabajo ahí por parte del ayuntamiento, en el que si, por ejemplo, tenemos en cuenta este de lo que es el programa de ayuda social, ¿no?, donde prácticamente no existe en ninguna parte, pues, a lo mejor es el que, es un poco el que cambia un poco la panorámica, ¿no?, donde en otros convenios anteriores se ha tenido, pues, sí, como bien él dice, esos servicios que se nos prestan, a lo mejor, en eventos especiales, como pueden ser las ferias o la romería, en fin, que es verdad que ahí tener unos servicios de Cruz Roja, ¿no?, con las ambulancias, en fin, con todo esto montado, ¿no?, para ese tipo de eventos, es extraordinario, eso es algo que, bueno, más o menos se viene ya haciendo de tradición, el de la tal existencia, bueno, pues, es verdad que tuvieron unas dificultades, y el ayuntamiento, bueno, pues, nos hemos volcado todo lo que hemos podido, también, en que, al final, donde faltaba un cierto grado de financiación, pues, se haya podido conseguir, ¿no?, y, bueno, pues, ese último, como bien ha dicho Domingo, que es pionero aquí en Fuente, ¿no?, bueno, y que a lo mejor a Mucho le puede servir por ahí en otras poblaciones, pues, la verdad es que lo que nos permite, como bien él ha dicho, es que, al final, bueno, pues, todo funcione mucho más coordinado, entre, como él bien dice, también está ahí Cáritas, que también es una parte importante, ¿no?, y algún otro tipo de asociación, o, en fin, o como puede incluso hasta intervenir al momento determinado en esa coordinación, por decirte, hasta las mismas hermanas de la cruno, porque, ¿qué es lo que pasa?, bueno, pues, que en esa coordinación también se impide el que también haya lo mejor en aquel que, bueno, puede aprovecharse un poco en querer conseguir, por las tres diferentes vías, ¿no?, cuando aquí, al estar coordinado, pues, bueno, pues, los servicios estos que se dan, o las ayudas, se optimizan, ¿no?, se optimizan en el sentido de que ya, bueno, pues, está todo perfectamente coordinado y al final le llega al que realmente le tiene que llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues, simplemente eso, que el mensaje de la ciudadanía, mucha satisfacción en que esto se esté pudiendo llevar a cabo y que, bueno, pues, pensamos que seguiremos en esa misma tónica y dinámica en años posteriores. La siguiente firma de convenio fue con el hogar del pensionista, el cual integra la subvención para la realización de una programación anual de actividades y eventos en dicho emplazamiento, así como el arreglo de la techumbre del edificio. Un arreglo, cuya cantidad asciende a 81.297 euros, una cifra 100% financiada por el ayuntamiento. El presente convenio se firmó con el presidente del hogar del pensionista, Francisco Barrera, en un acto en el que estuvo presente el alcalde de la localidad, Miguel Fernández León, y el teniente alcalde, Francisco Martínez. Nos encontramos en el hogar del pensionista, 27 de julio de 2014, tras la firma del convenio entre el ayuntamiento y el hogar del pensionista. Vamos a comenzar conociendo la valoración de Francisco Barrera, muy buena. Hola, muy buena. Presidente del hogar del pensionista, ¿cuál es la valoración que se hace desde el hogar del pensionista? La valoración de qué se trata. Del convenio. ¿Cómo lo veis? Todos muy contentos, porque es una cosa que hace falta, y estamos muy contentos con lo que nos está haciendo el ayuntamiento con nosotros. Tenemos viajes, tenemos casi todo, casi todo, no todo, pero casi todo lo que intentamos pedirlo, pues como lo están concediendo. En fin, que ahora mismo estamos muy contentos con lo que se está haciendo. De la parte institucional, alcalde de Fuente Andalucía, Miguel Fernández, muy buena. Pues mira, aquí estamos también a la firma de este convenio, y bueno, aunque ya nos hemos dirigido aquí a todos los mayores y pensionistas jubilados, y como bien aquí ha dicho también hace un momentillo fuera de protocolo, a la tercera juventud, que es como, en fin, a mí me ha ido gustando llamarla en otras ocasiones. En fin, pues resulta que por nosotros es una satisfacción grande de que este convenio se lleve a cabo, se realice. ¿Por qué? Porque sabemos las grandes dificultades que tienen este tipo de asociaciones para acometer los gastos que originan, bueno, pues el estímulo, las actividades, en fin, todo lo que conlleva, ¿no?, el que una institución de este tipo, pues también se mantenga ahí funcionando, ¿no? Entonces, claro, eso es para nosotros vital, el que tengamos que intervenir para ayudarles en todo lo que sea financieramente, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Pero, bueno, este año, bueno, pues quizás el momento estrella también que recoge este convenio y que ha quedado ahí para que quede constancia del mismo, reflejado en la firma, bueno, o sea, que está documentado, y que como antes yo también he querido expresar, pues va a quedar totalmente rubricado en este pleno, ¿no?, de que con esa modificación de crédito el dinero está totalmente disponible, con lo cual la obra, bueno, pues tendrá que llevar sus trámites desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, como antes he dicho, a lo mejor si al final la obra se acomete de una manera o se acomete de otra, pero los dineros están ahí ya disponibles, con lo cual la obra se tiene que hacer de todas por todas, o sea, que no tiene marcha atrás de ningún tipo. Entonces, este compromiso verbal, bueno, pues se ha quedado totalmente aquí con este convenio ratificado, ¿no?, por decirlo en términos como normalmente se expresan institucionalmente estas cosas, ¿no? Dentro de las muchas actividades que se van a llevar a cabo en el hogar del pensionista, además de conciertos, de viajes, uno de los aspectos importantes que se ha hablado también, y es lo que venimos hablando, se va a arreglar la techumbre del hogar del pensionista, un dinero, una cantidad, una financiación que sale íntegramente del ayuntamiento. ¿Cómo se ve eso, Miguel, desde la parte institucional? Bueno, pues claro, es que como antes también he dicho ahí, hay tantos sitios, ¿no?, en un ayuntamiento y tantos lugares o tantos sitios donde echar dinero, por decirlo de una forma, ¿no?, en términos coloquiales, que bueno, pues es difícil en una partida de esta envergadura de cómo afrontarla, ¿no?, entonces por eso esto, es verdad que llevamos ya tres o cuatro años desde que se descubrió en las condiciones en las que se encontraba la techumbre, en que sabíamos que no teníamos más remedio que acometerla lo antes posible, ¿no?, pero en fin, es difícil, es difícil de acaparar una cantidad de dinero como la que en este caso se trata, ¿no? Lo hemos intentado por subvenciones, se nos presentó una oportunidad ahora con un plan que hay en diputación de unos remanentes afortunadamente positivos que también ha tenido la diputación y que ha repartido entre todos los pueblos de la provincia, pero al final parece ser que la misma ley esa de esta última ley que se ha hecho a nivel gubernamental, o sea, de la nación, ¿no?, de las haciendas locales, ¿no?, de esta reestructuración de las haciendas locales desde el punto de vista de la sostenibilidad, no se considera sostenible, bueno, pues el mantenimiento de edificios que puedan tener un carácter patrimonial o cultural como este tiene, yo creo que es algo que, en fin, resulta sorprendente, ¿no?, pero bueno, así es como ha expresado, y entonces, bueno, se nos renegó de que pudiéramos utilizar ese tipo de subvención. Al final, bueno, pues, ¿qué es lo que me tuvieron que hacer? Entonces, quitar algunas otras cosas que íbamos a hacer por otro lado y cumplir con este compromiso desde el punto de vista de que esa parte de ahorro importante, hombre, que se ha podido generar en el ayuntamiento en estos dos últimos años, pues esa cantidad la teníamos que dedicar a la restauración de la cubierta porque tiene ese doble motivo, ese doble significado, ¿no?, que es restaurar un edificio de la categoría como es este edificio, que es un edificio también del barroco de los Ruiz Florindo, ¿no?, como todos sabemos, ¿no?, entonces es un edificio patrimonial de una importancia bárbara, ¿no?, aquí en nuestro pueblo desde ese punto de vista, y por otro lado, por el de la propia funcionalidad de este salón, que como bien ha dicho también ante un poco el presidente, bueno, pues se va a dedicar o a actividades de biblioteca o actividades que a lo mejor, aunque no hay esa diferencia de exceso hoy en día aquí, porque, en fin, eso vaya desapareciendo y los excesos están totalmente integrados y complementados, pero bueno, y a lo mejor algunas ciertas actividades, que unas más son de hombres, otras de mujeres, y a lo mejor, bueno, pues ahí se ha dicho que pudieran ser que a lo mejor en las mujeres, pues pudieran tener ellas algún tipo de actividades o su peluquería, en fin, vete a saber, ¿no?, ellos serán los que tendrán que darle el uso que quieran, ¿no?, entonces, edificio patrimonial y al mismo tiempo funcionalidad del edificio. El presente convenio con el hogar del pensionista integra la gestión administrativa, la compra del periódico diario, los diferentes viajes a la playa, el baile, la gimnasia o la tradicional comida de los mayores en la caseta municipal durante el periodo de feria, entre otras muchas actividades. El presente convenio permite, además, ampliar un viaje turístico más a la programación que ya dispone este colectivo. Queremos conocer también la valoración de miembros del hogar del pensionista, parte también de la Junta, ¿cómo veis este convenio?, ¿cómo veis estas multitud de actividades, la techumbre?, ¿cómo se valora? Hombre, yo lo veo muy bien, porque es que hace falta, además que está en muy malas condiciones, no malísimas, y entonces, antes de que pase cualquier cosa, lo que quede es arreglarlo, yo hasta ahí lo que puedo decir, porque es que hace falta. Y en relación también a las actividades, a los conciertos, los viajes, ¿cómo se valora? Todo lo veo yo estupendamente, bien, 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 está muy bien, y todo lo que se haga a beneficio de la tercera edad, yo creo que está bien eso, muy agradecido del señor alcalde y del señor Francisco, todo lo veo yo estupendamente. ¿Contento entonces con el resultado? Estupendamente, lo que queremos es que la regla y ya venimos ahí las mujeres también a hacer nuestras cositas. Y se aunan los dos géneros y muchas actividades, os congregáis. Y la olla, pues ya prepararemos para ver lo que vamos formando, ya no irá explicando el señor Francisco también. Porque además, como cierre, para vosotros es muy importante para vuestra vida y forma parte de vuestra vida el hogar del pensionista. Eso estamos, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para que esto no se hunda. Trabajamos sin interés ninguno, hasta que podamos. ¿Y este convenio os viene a echar una ayuda más que importante? Claro, 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 porque se quede todo eso. Nosotros hacemos nuestras comidas y las hacemos nosotras, entre los que estamos aquí. Nada, y ahora pues eso, ya Francisco nos preparará ahí, nos venimos a leer, a que o sea, lo que preparemos ahí los cursos de que usted prepara y ya está. Muchísimas gracias por atender a los medios de comunicación. El último de los convenios firmados recientemente ha sido con la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui para apoyar su programa de acogida de niños, entre otras muchas actuaciones y para el cual acudió José Caro Lora como coordinador local de la asociación. Bueno, lunes 28 de julio de 2014 nos encontramos en el Salón de Prenos del Ayuntamiento para la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Buenas tardes. Bueno, primeramente, ¿cuál es la valoración que se hace desde Amigos del Pueblo Saharaui de esta firma? La verdad que el apoyo por parte del Ayuntamiento ha sido incondicional desde siempre, entonces desde esta asociación agradecer todo el apoyo que nos prestan desde hace bastante tiempo. De la parte institucional, Miguel Alcalde de Fuentes de Andalucía, ¿cuál es la valoración que se hace de esta firma del convenio? Bueno, nosotros, buenas tardes a todo esto también, nosotros en ese sentido, bueno, pues exactamente igual, ¿no? Es para nosotros un placer, por decirlo de alguna forma, el que podamos colaborar, ¿no? En una causa como es esta, la del Pueblo Saharaui, ¿no? En que estos niños puedan venir aquí, ¿no? Como el programa este tan importante que tienen de vacaciones en paz, ¿no? Y, bueno, esto contando quizás un poco, por hacer un poco de historia, ¿no? De lo que hoy en día, bueno, pues representa el Pueblo Saharaui, el último pueblo de África que nos ha sido descolonizado. Y, oye, qué casualidad que nos ha tocado a nosotros aquí, al gobierno español, el que precisamente esté en esta situación. Es una situación, hombre, bueno, que, en fin, por seguir quizás un poco también abundando en esta temática, bueno, pues, allá por el año 1969, creo que fue, arriba o abajo, por ahí por el 70, ya España estaba dispuesta a descolonizar el Sahara. Pero se ve que ahí tuvo que haber algún tipo de acuerdo entre el propio gobierno español, ya en los últimos a la postrimería de Franco, ¿no? El célebre Solís Ruiz, aquel ministro de Franco y demás, pues, cuando ya estaba prácticamente todo para que se diera la independencia del Sahara por parte de España, pues, parece que se hizo ahí ese célebre acuerdo tripartito, ¿no? Y, bueno, eso no fue ni más ni menos que por nuestra parte, por parte del gobierno español, bueno, de quien en aquel momento representaba el gobierno español. Y Juan Carlos estaba ya de por medio, por supuesto, porque creo que fue más o menos por aquellas fechas del año 1975, allá por noviembre, arriba o abajo, que un poco antes había habido un fallo de las Naciones Unidas. En fin, esto hace falta recargarlo porque a Hassan II se le había denegado por parte del tribunal del Haya, ya he dicho a Naciones Unidas del Tribunal del Haya, de que efectivamente no tuviera pretensiones sobre el Sahara porque no le correspondía. Sin embargo, después, bueno, pues, vino este acuerdo tripartito y prácticamente se le entregó la soberanía que se había... No la soberanía, porque la soberanía es la administración. Se le entregó, bueno, pues, a Marruecos y a Mauritania, aunque España decía que iba a estar por medio también. Lo cierto y verdad es que España después abandonó, las tropas fueron retiradas ya de el Sahara y, bueno, pues, ahí está la historia después del Frente Polisario. En fin, yo no voy a abundar mucho más sobre el tema, ¿no? Pero aquello realmente fue, en cierta medida, la venta de... bueno, no la venta, el haber pasado la administración. Y ahí seguimos todavía con el problema inconcluso de la soberanía de este pueblo. Bueno, bien, empecé diciendo, bueno, pues, el único de África que queda todavía por cubrirse ese proceso descolonizado. Con las ayudas, con las subvenciones que se van a conseguir, que se aportan en estas firmas del convenio, ¿cuáles son algunas de las actuaciones que se van a hacer desde la asociación para que lo conozca la ciudadanía? La asociación ahora mismo, más que nada, lo que pretende es darle un poquito de publicidad para que no, con esto de la crisis, no vienen prácticamente los niños que venían antes. Antes teníamos, bueno, quintuplicábamos el número de niños que vienen ahora. Entonces, lo que se pretende, ahora mismo, para lo que, como en realidad no vienen muchos, pues, entonces, tampoco tenemos muchos gastos. Entonces, se utilizan para los viajes de los niños, para que la familia también tenga un aporte, una ayuda económica para que no tengan que hacer tanto desembolso con la venida de estos niños. Porque ya, como ha dicho el alcalde, es verdad que es muy bonito la venida de los niños porque no están aquí dos días ni dos semanas, están aquí dos meses que les aporta mucho bien a los niños. Aunque siempre estamos con las despedidas, que se tienen que ir, que esto le aporta mucho bien a los niños por revisiones médicas, por que aspiren a otras cosas, a que el mundo no se cierra allí, en las puertas del Sahara, que vean otro, a que tengan más aspiraciones en su vida. Y sí es verdad que es que ahora mismo no tenemos actuaciones porque no tenemos gastos. Entonces, antes sí hemos hecho festivales, se han vendido algo con logotipos del Sahara para hacer más o menos caja a la hora de ayudar a las familias cuando traen a los niños. Porque ya el desembolso que hacen cuando están los niños aquí, la verdad que es bastante, porque los niños llegan con nada y se van con todo. Y sí es verdad que el desembolso por parte de las familias sí es bastante grande. Muchísimas gracias por la labor que hacéis, por atender a los medios de comunicación y por último de la parte institucional, para que la ciudadanía también se quede, llamémosle tranquilo. El equipo de gobierno va a seguir apostando en futuros convenios por la ayuda y la mejora de la ciudadanía, de los aspectos sociales que tengan que ver con esta materia. Pues por supuesto que sí, incluso yo diría más, seguramente que habrá que pringarse también mucho más en este problema inconcluso, como he dicho antes, y bueno, dentro de lo que son las posibilidades de un equipo de gobierno a nivel local, pero que sin embargo, desde el ayuntamiento también se le puede dar un empujoncito. Y yo creo que nuevamente deberíamos ya de tomar otra vez un poco de iniciativa a todos los ayuntamientos, haciendo mociones o lo que fuera, para que este problema inconcluso, como antes he dicho, que es el que realmente resolvería el problema de estos niños, porque estarían en su tierra, gozando de su territorio y de todas las posibilidades de los recursos que allí cuente, que son muchos, son muchos porque el Sahara no es un país pobre, precisamente por eso hoy en día está como está. Tiene el Banco Zahariano de Pesca, tiene los fosfatos de Bucrá, parece ser que incluso tiene otro tipo de materiales importantes y bueno, pues esos recursos que son suyos los debe de tener, porque por trascendencia histórica, ellos son los nativos del pueblo del Sahara occidental. Así que yo simplemente decir eso, apostillar eso, que algún día este pueblo sea libre y que no vaya a ocurrir, como algunas veces también le ha ocurrido lo que está ocurriendo ahora mismo con el pueblo palestino, que desgraciadamente alguna vez han padecido ya esta situación con ese muro que tienen ahí atravesando el territorio, allí también hay un muro, lo mismo que existe en el pueblo en Cisjordania, en Gaza, mejor dicho, y en fin, en muchos de los sitios estos donde precisamente estos problemas, estos problemas humanitarios, pues se siguen dando. Mediante estos convenios, el tejido social del municipio se verá reforzado, así lo entiende y lo expresa Francisco Martínez, teniente alcalde de la localidad. Pensamos que desde el ayuntamiento que el tejido asociativo de nuestro municipio, gracias a estos convenios, pues inicia o por lo menos avanza en la consolidación de un proyecto, de un proceso, perdón, de regularización y de articulación del mismo. Allá por el año 2010-2011 empezamos con reuniones con ellos donde nos dimos cuenta de que además de que no había un censo local o exclusivo de las asociaciones locales, pues tampoco había una regulación de las relaciones entre las asociaciones y la administración local, no el ayuntamiento. Y bueno, con estos convenios se potencia desde el punto de vista jurídico esas relaciones y además se afianza para que en un futuro próximo o lejano, pero se afianza en alguna manera que ellos puedan de alguna manera reclamar estos convenios al futuro. Y además creo que se plantea una nueva relación de una nueva forma de hacer política porque hasta ahora estábamos acostumbrados que la administración de forma directa atendiera los servicios, las demandas de los ciudadanos, pero creemos que el tejido asociativo de nuestro municipio y además que es característica que es bastante potente, pues está demostrando que si se canaliza todos estos servicios y recursos a través de ellos, pues Ciudadanos se sentirá más beneficiado. De esta forma, este proyecto colaborador entre ayuntamiento y asociaciones cumple su propósito fundamental, el beneficio directo a los ciudadanos. Así lo considera Francisco Martínez. Entendemos que no solo estamos articulando el tejido social de nuestro municipio, sino que a la hora de atender sus fines propios de cada una de las asociaciones, estamos atendiendo también al final la necesidad y las inquietudes de la ciudadanía. Y además lo estamos haciendo no de cualquier forma, sino con la intermediación de la sociedad civil, articulada y organizada, que quizás muchas veces son los que más cercanos o más sensibles son a las peticiones de la ciudadanía. Entendemos que es una nueva forma de empoderar y dar recursos a nuestro tejido social y esto, a su vez, no nos cabe la menor duda que tiene que repercutir en el beneficio de la ciudadanía. Desde el usuario de la asociación de luchos contra el cáncer, hasta las familias que acogen a los niños zaharawis o hasta nuestros mayores, que gracias a estos convenios están ofreciendo servicios que desde sus asambleas o desde sus entornos lo están exigiendo. Así que, bueno, entendemos que es una nueva forma de hacer política, de hacer gestión y donde lo público prima sobre cualquier otra connotación y al final entendemos, aunque estamos echando a andar estos convenios, entendemos que tiene que ser algo que dura a largo plazo para el bien de los fontaniegos y fontaniegas y para el bien del tejido social de nuestro municipio.